Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, achuches? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo el tutorial de lo que fue el primer vídeo de Achuchando la Navidad y bueno, hoy lo que os traigo es el paso a paso de cómo he hecho el calendario de Adviento Algunas me lo pedisteis y bueno, pues aquí está Yo sé que hay muchísimos, muchísimos tutoriales respecto a cómo hacer una Exploding Box De hecho, yo menciono uno a lo largo del vídeo y si no, de todos modos, lo menciono ahora Inma Cobos de Atik Scrap, en el canal de Play Scrap, ha hecho, dejó, bueno, un tutorial súper clarito y estupendo de cómo hacer una Exploding Box Es verdad que ella lo que hace es un mini álbum y yo pues he tuneado la idea de la Exploding Box en general no la que ella ha hecho, sino cualquiera de ellas y lo que he hecho ha sido, pues hacerlo en formato calendario de Adviento con sus chocolatinas y sus regalitos en el caso de este de aquí es el que he hecho para mi niño y entonces tiene nueve años y la verdad es que, bueno, pues no tiene que comer mucha azúcar con lo cual he pedido en algunos paquetitos cosas que no son chocolatinas ¿Veis? que le pueden hacer ilusión también, aquí están y en algunos otros, pues sí he puesto, en algunos otros sobrecitos sí he puesto chocolatinas, ¿no? Bueno, aquí lo veis, con los días, el uno, el dos, el tres y así sucesivamente con todos... ¡Uy! que se me despega el paquetito aquí está aquí tenemos todos los paquetes, ¿vale? este por un lado y después tengo otro que es el que también hago aquí en el tuto o en el paso a paso que es este otro que mirad que chulo es, no me digáis que no es bonito y ¡fum! este tiene mucho más volumen porque efectivamente lleva chocolate en todos los bolsillitos ¿de acuerdo? bueno, espero que os guste el tutorial si queréis ver cómo lo he hecho, ¡quedaros! Bueno, pues vamos a comenzar lo que necesitamos para hacer nuestro calendario de adviento es, por un lado, cartulina básica una de 30 por 30 centímetros o 12 por 12 pulgadas otra en el mismo tono que será de 15 centímetros por 15 o de 6 por 6 sí después necesitaremos papel para hacer las hojas interiores yo he utilizado de doble cara de scrapbooking de las colecciones de cartabela de warm cozy y la otra es... pues a ver, esperad un momento que lo voy a mirar porque no recuerdo bien esta otra de qué colección es es de estas navidades también voy a mirar es esta Home for the Holidays by Alisa Gordon me encanta esta mujer como diseña es también esta de... esta es de Ecopark esta es de Ecopark y la de warm and cozy es de Cartabela mmm... de Thais Twenjoys quien me ha diseñado esta otra colección también la verdad es que he aprovechado un papel navideño que venía de Lidl del año pasado luego necesitamos más papeles también para decorar yo todos los he cogido de esta colección yo os digo menos este y este que son papeles además con texturas y brillantinas son solo de una cara y los he cogido de una colección del año pasado que compré en Lidl de acuerdo también necesitamos voy a retirar estos papeles de aquí os digo las medidas esta... una de estas hojas del interior la vamos a cortar a 10 pulgadas y media por 10 pulgadas y media otra la cortaremos a 9 por 9 pulgadas y por último la tercera que yo incluyo para que así nos puedan caber los 24 paquetitos de los 24 días de nuestro calendario de Adviento es de 21 centímetros por 21 centímetros de acuerdo y esta que sería para la tapa es la que os he dicho antes que tiene 15 por 15 o 6 por 6 pulgadas que más vamos a necesitar plegadora, lápiz y goma de borrar regla, adhesivo, líquido y cinta de doble cara bueno, a gusto tijeras y... ¿qué más? pues el cúter posiblemente y yo voy a usar también la cizalla de corte con la hoja para cortar y también con el accesorio para doblar y por supuesto los chocolates ¿de acuerdo? yo aquí os traigo uno de muestras son de este tamaño porque es la forma... es para que me quepan ¿no? yo estos los compré en Lidl hace poco siguen estando son chocolates buenos entonces vienen un... en una caja yo creo que vienen aproximadamente para hacer dos calendarios y... o sea que deben venir como 48 unidades como mucho y... no sé si cuestan 2 euros y pico son 200 gramos bueno, está bien ¿qué más os cuento? pues yo creo que con todo esto lo que podemos hacer es empezar bien, para comenzar lo que voy a hacer es que como ya tengo cortadas las piezas voy a... voy a doblar y para eso voy a utilizar el accesorio de dobleces que tengo de mi... de mi cizalla de Fiskars a ver, os cuento... a ver... coloco el accesorio para doblar y nuestra base de la caja que mide 30 x 30 cm o 12 x 12 pulgadas la vamos a marcar pues a los 10 cm podemos hacerlo también con la parte que no corta unas tijeras y la arregla hacemos una marca a los 10 cm y la pasaríamos yo utilizo esto porque me parece muy muy cómodo a los 20 cm volvemos a marcar a los 20 cm volvemos a marcar después giramos nuestro papel y volvemos a hacer una marca a los 10 cm y a los 20 cm de esta manera tendremos nuestra hoja dividida en 9 cuadrados iguales vale ahora vamos a seguir a aprovechar y marcar el resto de las hojas interiores la que mide 10 y media x 10 y media pulgada la vamos a marcar a las 3 pulgadas y media a las 3 pulgadas y media que aproximadamente son 8,9 cm y a las 7 pulgadas que son como 17,9 cm y a las 3 pulgadas pues con 7 más o menos o con 8 y vamos a hacer lo mismo en el otro sentido a las 3 y media a las 7 pulgadas bien así tendremos dividido en 9 cuadrados nuestro papel vamos a tomar el que está dividido en 9 por 9 o sea que mide 9 pulgadas por 9 pulgadas y vamos a hacerle marcas a las 3 pulgadas que son aproximadamente 7 cm con 6 más o menos a las 6 pulgadas volvemos a hacer otra marca que son 15,2 cm giramos y volvemos a hacer lo mismo a las 3 pulgadas y a las 6 pulgadas volvemos a tenerlo dividido en 9 cuadrados y ya el último que mide 21 cm x 21 cm lo que vamos a hacer pues lo vamos a marcar a los 3 cm perdón, a los 7 cm vamos a marcar he visto las 3 pulgadas y ya me he hecho un lío y el último que mide 21 cm x 21 cm lo que vamos a hacer es marcar a los 7 cm y a los 14 cm giramos y volvemos a hacer lo mismo marcamos a los 7 cm y a los 14 cm perfecto ya tenemos todas las marcas para hacer nuestra caja ahora vamos a coger otra vez nuestra base de la tarjeta en la base de la tarjeta lo que necesitamos es hacer una nueva marca en este caso la marca será no la puedo hacer así la voy a hacer directamente con la regla y la plegadera esta marca que voy a hacer ahora va a ser una marca que va desde la esquina desde cada esquina y hasta la intersección de los dos marcas que ya tenemos hechas en vertical y horizontal así ahí la tenemos y ahora a este otro lado volvemos a marcar ahí está y ahora damos la vuelta a nuestro papel y volvemos a marcar la esquina y a la intersección y aquí por este lado igual desde la esquina y a la intersección no obstante no queda aquí la cosa ahora lo que vamos a hacer es cortar que vamos a cortar de momento vamos a coger nuestro cúter y vamos a cortar desde una de las marcas que tenemos aquí que os indicó con la mano hasta la marca que tenemos en horizontal aquí en diagonal lo colocamos cortamos cortamos cortamosFE muy bien pues este mismo lo vamos a hacer en todas las esquinas desde una marca hasta la otra en diagonal En diagonal En diagonal Nos va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Un octógono De una marca a la otra En diagonal En diagonal En diagonal Y por último, pasamos en este lado también Desde una marca a la otra Perfecto Ya lo tenemos Despejamos Y seguimos Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a doblar por todas las marcas Que hemos hecho Nos podemos ayudar de nuestra plenadera O de la parte de las tijeras que no corta Así Doblamos Y Volvemos a doblar Por todas y cada una de las marcas Que hemos hecho Hace un momentito ¿Lo veis? Muy bien Y ahora Si os acordáis Nosotros hicimos unas marcas A la mitad Vamos a doblar Vamos a doblarlas también Volvemos Y doblamos Y doblamos Aquí Doblamos Estamos doblando Por las marcas diagonales Que hemos hecho antes De cortar Si os acordáis Colocamos Y Doblamos Y ya tenemos La estructura de nuestra caja ¿Qué? ¿Qué os parecía? Que es fácil, ¿eh? Muy bien Pues ahora vamos a pasar A Decorarla ¿De acuerdo? Para eso lo que vamos a hacer Es cortar Uno, dos, tres Y cuatro Cuadrados De nueve y medio Por nueve y medio Nuestros cuadrados tienen diez por diez Pero vamos a dejarle un pequeño marquito alrededor Para que sea mucho más bonito Y más mono Entonces para eso Lo que voy a hacer es coger recortes Como os he dicho antes Que tengo por aquí Y voy a A ir colocándolos Me parece que el rojo queda muy bonito Así que Cogemos la plegadera Bueno, la cicha ya mejor dicho Y Cortamos Cortamos Ahora estoy hablando de centímetros, ¿eh? Por Nueve y medio Una Dos Y con este Voy a ver Nueve Y medio Y voy a hacer así Nueve Y medio Y nueve y medio Que no me había hecho falta ni cortar Pero bueno Ya está Entonces ahora lo que voy a hacer Es pegarlo Cogemos nuestra cajita Y vamos a combinar Así Nuestros colores Y después Para los laterales Vamos a usar estos En verde Y estos en rojo Le vamos a poner cinta de doble cara A todos nuestros Papelitos Para ir pegándolos Así que no os vayáis Y enseguida Lo retomamos Bueno y como veis Ya estoy aquí pegando He entintado los bordes Con un poquito de tinta Distress En tono vintage foto Y lo he hecho porque La verdad es que no tenía pensado Pero En este calendario de adviento Uso unos papeles un poquito más vintage Porque son para una niña un poco más mayor Y bueno pues Me apetecía Me parecía que pegaba con los papeles Y que iban a quedar muy bonitos Bueno Pues aquí ya tendríamos pegado Y puesto Una parte de la decoración Ahora lo que voy a hacer Es cortar Papeles Para poder decorar también estas zonas de aquí ¿De acuerdo? ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos Que fueran también de un y medio por un y medio Para cortarlos por la mitad Y que nos sirvieran Así que voy a ver Si me da El papel para esto Justo Y Nueve y medio Entonces con esto Tenemos Yo ahora lo que hago es Cortar esto a la mitad Ahí está Y la apoyamos aquí Y lo cortamos a la mitad Por aquí Y ya tendríamos Para decorar Dos de las esquinas O bueno Zonas Sí Esquinadas De nuestra cajita Esto por un lado Y para que quede bonito Voy a colocar también Esta otra A ver si tenemos suerte Y esto tiene Más o menos Y nueve y medio Por un y medio Cortamos a la mitad Y ahora Colocamos Así Por aquí Así Y Cortamos Aquí Voy a Entintar los bordes Y voy a ¿Veis? Mirad Aquí tengo Mi ventas foto Voy a Entintar Todos los bordes Y Le voy a colocar Cinta de doble cara Por detrás Como he hecho con Los demás papeles Para irlos Pegando Así que Dejadme que lo termine Entintar Y ahora os muestro El resultado Desde la Navidad Así que Voy a ir colocándolos Voy a ir colocándolos Tanto Dijo Cinta de doble cara Y Y Tanto Cinta de doble cara No Tanto Cinta de doble cara Men Bueno, ahora vamos a pintar, he cortado cuatro rectángulos de papel decorado por una cara que va a ser el exterior de la caja, de nueve y medio por nueve, cuatro cuadrados, perdón, de nueve y medio por nueve y medio. Aquí tengo uno, aquí tengo otro y los estoy entintando los bordes. Con esta tinta Distress pintas fotos para quitarle el blanco de los bordes y bueno también para que vaya a juego con todos los papeles que estoy entintando y además para que le dé un poquito más de interés al proyecto, para que quede más bonito en general. Ahora también lo que voy a hacer es ponerle cinta de doble cara por detrás para irlos pegando en los diferentes lugares. Así que no os vayáis que seguimos. Bueno, pues vamos a hacer las páginas interiores, así que para eso vamos a ir cortando por donde hemos hecho las marcas de la siguiente manera. Mirad, mirad, vamos a colocar y nos vamos a guiar de nuestra tabla de corte que nos va a ayudar bastante y vamos a cortar. Yo como veo, hoy es un día complicado y no se ve muy bien, lo que voy a hacer es hacerme una señal con el lápiz hasta donde tengo que cortar. Porque es que no, no, la verdad es que no veo mucho, no veo muy bien. Hasta aquí. Y aquí es hasta aquí. Aquí. Y aquí. Ahí están mis señales. Vale, y ahora voy a coger el cúter. Se puede hacer con las tijeras incluso, casi está mejor, ¿vale? Yo voy a intentarlo con el cúter y si no voy con la tijera. O directamente voy con la tijera. Es que es más precisa en esta ocasión. Voy a cortar por aquí, no sé si lo veis, hasta aquí. A ver. Lo que me apetece es... Vale, perfecto. Vamos por aquí. Ahí está. Ya tenemos nuestro primer corte hecho. Que va a ir así. Voy a cortar un poquito más. Para que se pueda doblar sin dificultad. De acuerdo, así. Y ahora vamos a cortar aquí. Y aquí. Y aquí. Espero que se esté viendo porque la verdad es que he puesto la cámara en el trípode en otra posición y no tengo nada claro que esto se esté viendo, ¿vale? Ahí, ahí. Ahora vamos a cortar por aquí. Ahí está la marca. Y doblamos así. Y ahora tenemos que cortar esta por aquí. Para doblar así. Para que te den más. Y ya lo tenemos. De esta manera lo que voy a hacer es ir acomodando los dobleces. Entonces, los marco y los vamos a ir haciendo nuestros bolsillos. Acomodamos. Ahí está. Acomodamos. Y plegamos. Ahí está. Ya los tenemos. Voy a encintar los bordes. Y voy a ir pegando en forma de U. Es decir, voy a aplicar pegamento líquido aquí y aquí para pegar, cerrar. Y que nos quede por aquí un bolsillito que es donde vamos a meter las chocolatinas. No os vayáis que me pongo a encintar y a aplicar el pegamento. Bueno, pues esto lo tenemos que hacer. Esto que he hecho con este, lo tenemos que hacer con todos los papeles que hemos cortado. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es cortarles una pequeña hendidura con este troquel de círculos. Así a la mitad. No sé si se ve bien. Así. Para que podamos introducir bien el paquetito y sacarlo también. Bien. A volar los papeles. ¡A volar! Vale. Ahora seguimos por aquí. He entintado todos los bordes. Y seguimos. Yo lo hago a ojo, la verdad. No soy muy prolija en esto. Pero vamos que se puede medir, ¿eh? Si no tenéis de esto, lo podéis hacer con la tijera. Con un compás o con algo redondo, marcáis. Y luego recortáis. Este papel, como os he comentado antes, tiene un gramaje superior. Me encanta este papel de cartabella que se llama Warman Cosi porque es que es como telas, ¿no? Imita las telas de los jerseys de invierno, no sé. Me gusta mucho. Es más de invierno que de navidad. Pero me parece súper bonito. Bueno, visto esto, lo que voy a hacer ahora es entintar un poco más la parte que acabo de recortar. Para que no quede tan blanca. Y, bueno, pues más o menos lo tenemos. En esto se nota poco. Como veis, este en el centro queda blanco porque es un papel que era de una sola cara y no de doble cara. Pero ahí voy a aprovechar para poner una pegatina. Entonces, vamos a hacernos una idea de cómo va a quedarnos esto. Cogemos nuestra caja y vamos... ¡Oh, qué bonito! Vamos así pensando cómo lo vamos a pegar. Muy bien. Visto esto, lo que voy a hacer es colocar cinta de doble cara detrás de cada una de estas bases para ir pegándolo. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. Cogemos nuestra cinta. Y vamos... Sí, encuentro las tijeras estas. Yo uso unas tijeras especiales, especiales digo porque ya son sólo para esto. Unas tijeras especiales para cortar cosas con adhesivo. Ya lo he dicho en más vídeos. Las tijeras de cortar cosas que tienen adhesivo estropean y ya luego no nos sirven pues para cortar papeles. Pero entonces yo lo que he hecho ha sido que compré estas en Ikea hace tiempo y decidí pues condenarlas o dedicarlas en exclusiva a cortar cosas con adhesivo. Así que no me hace falta comprarme unas de teflón, que creo que son maravillosas y que cuestan 20 euros aproximadamente. Vale, aprovecho ahora que estamos así en compañía para preguntaros qué os parece esto del Black Friday. Hoy es día 30 de noviembre y yo estoy grabando este vídeo y espero subirlo a lo largo de la noche porque si no pues vaya apaño, ¿no? Lo del calendario de Adviento. Pero me hubiera gustado subirlo antes pero me ha sido imposible, chicas y chicos, perdonadme. Aunque ya os dejé el calendario hecho y os dije que hay tutoriales por ahí de la Exploding Box. Por ejemplo, incluso pues uno muy bonito que hizo Inma Cobos de Atik Scrap. Os dejo un link aquí a su canal. Y lo hizo creo que para Prey Scrap, o sea que mirad en ese canal donde ella explica perfectamente y además de una forma súper clara. Como hacer esta misma cajita, solo que nos dio unos un calendario de Adviento y lleva menos páginas interiores. Pero ella lo sustituye por tags y la verdad es que, bueno, es una artista. Me encanta. Un beso desde aquí, Inma, que ha hecho hace poco un sorteo internacional también sobre una torre de... Una torre para poner las cintas distrés, bueno, una maravilla. Y tiene también el tutorial sobre cómo hacerla. Así que, bueno, animaos y no os lo perdáis. Y bueno, pues como os comentaba, quería ya preguntaros qué opináis sobre el Black Friday. Sobre estas locas rebajas que nos han propuesto el bien desplazado. Y que a día de hoy continúan en muchas de estas páginas online donde compramos nuestros materiales. Me gustaría que me dijerais qué os parece, si creéis que son interesantes de verdad esas rebajas o no. Bueno, y si habéis aprovechado para compraros alguna cosa. Yo creo que me voy a comprar una cosa. No tenía pensado, pero es que al final, pues ya sabéis lo que nos pasa a las estaperas, ¿no? Que nos da la ansia viva por tener herramientas, por tener papeles. Y entonces, pues he visto algo que ya os enseñaré si me lo compro, que creo que sí. Y que espero que usarlo mucho. Lo vamos a centrar, ¿vale? Lo que hago es ponerle la cinta de doble cara. Y luego pego centradito, lo más centradito posible. Y, bueno, quiero deciros que esta Exploding Box, al ser un calendario de Adviento y llevar dentro volumen, queda un poco deformada cuando está cerrada. Pero, bueno, tiene su encanto. A las estaperas, a mí por lo menos, me encanta dar volumen a los proyectos. Y, bueno, este en concreto, pues, el volumen lo lleva por los paquetitos. Pero, bueno, era una forma original también, ¿no? De hacer esto. Me gustaba, me apetecía. Y, bueno, pues, ya os lo comenté en el primer vídeo donde os enseñé lo que había hecho. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos ya nuestra cajita. Todo iría bien, si os fuera, porque le vamos a empezar a meter un montón de chocolatinas que he envuelto en papel kraft. Y, claro, esto empieza a dar mucho volumen a nuestro proyecto. Mucho, mucho. Uno. Dos. En este paquete tienen que ir dos, en este bolsillo. Y así sucesivamente. Ahora os iré enseñando, porque la verdad es que la primera vez hice los números con la cameo, me dediqué a pegarlos uno a uno, ¿veis? Esto empieza a coger muchísimo volumen. Bueno, voy a buscar una pegatina bonita para poner ahí. Y volvemos enseguida colocando nuestros chocolates y decorando y haciendo la tapa de nuestra caja. Esperad, no os vayáis. Bueno, antes os he dicho mal. Vamos a hacer la tapa. Y lo que os decía, antes os he dicho mal las medidas. No son 15 por 15, sino 18 por 18. Si no, la tapa se nos queda corta. ¿Por qué? Porque vamos a practicarle unas marcas y dobleces a los 3 centímetros. De manera que, entonces, no nos cuadrarían las medidas. Vamos a hacerle por cada lado una marca a los 3 centímetros. Y así. Ahora que ya lo tenemos, lo que vamos a hacer es cortar. Vamos a cortar pestañas en cada lado hasta donde se encuentran las marcas. Yo creo, espero que se esté viendo esto porque no controlo donde está el objetivo. Vale, ya lo tenemos. Ya lo que vamos a hacer es doblar. Doblamos por todos los lados. Doblamos y doblamos. Eso es. Y vamos a pegar nuestras pestañas para ir montando la tapa de la caja. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Vamos a poner pegamento. Del tipo que queráis. Lo podemos poner del tipo que queráis. Ahí. Apretamos un poquito. Y continuamos. Ponemos pegamento. Cuadramos. Apretamos un poquito. Y continuamos. Y nos quedaría aquí la última. Ponemos pegamento. Y apretamos. Y apretamos. Y ya tenemos nuestra tapa. Lista para ser decorada. Vamos a buscar el papel para que nos cuadre. Este nos quedaría mejor. Sí. Y por los laterales también pondremos papel para decorar nuestra caja. Este. Oh, ya iremos viendo cuál nos queda mejor y nos combina mejor con estos tonos. Igual este también quedaría muy bonito. Sí. Lo que no sé si tengo para todos los lados. Scrub de este papel. Scrubs. Este no nos llega. Bueno. Bueno. Voy mirando y ahora vamos decorándolo. No os vayáis. Bien. Entonces, como os decía, he entintado los bordes de los papeles que he elegido. Y ahora lo que vamos a hacer es ir pegando... Bueno, le he puesto cinta de doble cara. Al final me he decantado por los laterales por unos recortes que tenía que van muy bien. Ahora os enseño cuáles son. Y vamos a ver... Yo no sé si esto se está viendo aquí. No se está viendo. Espero que sí. A ver. Lo que voy a hacer ahora es centrar aquí. Muy bien. Y, bueno, pues he elegido estos para colocar así por cada lado. Y estos otros para colocar a este y a este otro lado. Así que voy a ir pegándolos. Y ahora estoy con vosotros. Ah, sí, sí. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Bueno, espero que sí. Aquí tenemos uno. Y aquí... ¡Uy! Que me se me cae esto. Ahí tenemos el otro. Calendario de Adviento. Listos para ser entregados en el día de mañana. Que es el día uno. Y espero que cuando veis este vídeo os dé a un tiempo hacerlo. Y aunque ya sea día uno, no os preocupéis. Porque nunca es tarde si la dicha es buena. Así que aunque empecéis un calendario de Adviento el día cuatro, el día cinco, aprovechéis el puente aquí en España. El que llamamos Puente de la Constitución, que tiene ahí dos fiestas, el 6 y el 8 de diciembre. Son épocas muy bonitas para poner el árbol de Navidad y para regalar calendarios de Adviento. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Perdonadme todos los fallos que tengo porque es que los vídeos cada día a veces se complican, ¿eh? No os creáis que es fácil. Las que hacéis vídeos lo sabéis. Y bueno, daros las gracias a todos y a todas por estar ahí y por verme. No os olvidéis de achucharos mucho y más en esta Navidad. Bye, bye, besitos. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias!